En Florida, un grupo de padres preocupados porque sus hijos fueron obligados a llevar mascarillas todo el día en la escuela, pues decidieron enviar las mascarillas usadas de sus hijos a un laboratorio para que las analicen. Y lo que encontraron fue que las mascarillas tenían la presencia de 11 patógenos peligrosos. Por otro lado, en Colorado se acaba de firmar un nuevo proyecto de ley que permite a sus municipios locales promulgar sus propias leyes sobre el uso de armas. Sin embargo, hay una trampa. Esas leyes de armas solo pueden ser más estrictas que las que ya impone el Estado. Y por último, mientras la situación en la frontera sur se deteriora, el gobernador de Texas ha destinado 250 millones de dólares a la construcción de un nuevo muro fronterizo. También Florida está enviando refuerzos allí y también el expresidente Trump hará un viaje a la frontera en persona. ¿Cuándo? Bueno, quédese con nosotros para dejar estos y otros temas al descubierto. Bienvenidos, soy Elina Bichafañe y esto es al descubierto. Comencemos en Florida. Un grupo de padres de Gainesville, una ciudad al norte del Estado, estaba muy preocupado porque sus hijos fueron obligados a usar mascarillas todo el día durante la escuela con 90 grados Fahrenheit de calor, es decir, unos 32 grados Celsius. Entonces, lo que estos padres hicieron fue tomar seis mascarillas y enviarlas a la Universidad de Florida para que las analicen en busca de patógenos. Y para su referencia, por cierto, de las seis mascarillas, tres eran mascarillas quirúrgicas, dos eran de algodón y una era de polietileno. También se analizaron mascarillas nuevas como muestra de control y después de realizar su análisis, el laboratorio de la Universidad de Florida detectó la presencia de 11 patógenos peligrosos en estas mascarillas, incluyendo bacterias que causan difteria, neumonía y meningitis. También encontraron que cinco de las mascarillas estaban contaminadas con parásitos, con hongos y bacterias. Y además detectaron otros patógenos menos dañinos en las mascarillas, como los que pueden causar úlceras, acné y faringitis. Ahora bueno, es interesante notar que ninguna de las muestras de control, es decir, las mascarillas nuevas, estaban contaminadas con patógenos, lo que significa probablemente que un grupo de niños sentados juntos, al calor de 32 grados celsius durante cinco o seis horas al día, de alguna manera contraen estos patógenos en sus mascarillas. Una de las madres que ayudó a iniciar este estudio tiene tres hijos en la escuela primaria, y se preocupó cuando sus hijos tuvieron erupciones, pues ella creyó que eran causadas por el uso prolongado de la mascarilla. Bueno, esto es lo que ella dijo durante una entrevista con Fox. Fox. Nuestros hijos han estado con mascarillas todo el día, siete horas al día en la escuela. El único descanso que tienen es para comer o beber. Además, dijo que aunque los estudiantes no tienen que llevar mascarillas en el exterior desde el mes de abril, sí tienen que llevarlas cuando están a menos de dos metros de distancia, así como en los autobuses escolares. Aquí en Depok Times nos pusimos en contacto con el superintendente de ese distrito escolar, pero bueno, aún no hemos recibido su respuesta. En cualquier caso, la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, dijo recientemente que los niños deben seguir usando mascarillas y mantener la distancia social hasta que puedan ser vacunados. Esto, por cierto, sucede a pesar de que los datos demuestran que los niños son mínimamente los afectados por el COVID y que no son súper propagadores del virus. Ahora escuche lo que dijo la doctora Walensky. Hasta que estén totalmente vacunados, los adolescentes deben seguir usando mascarillas y tomar precauciones cuando estén cerca de otras personas que no estén vacunadas para protegerse a sí mismos y a su familia, amigos y comunidad. Bueno, hace aproximadamente un mes y medio, Ron DeSantis, el gobernador republicano de Florida, firmó una orden ejecutiva que suspende todas las restricciones de emergencia de COVID, incluyendo el uso de mascarillas dentro del estado de Florida. Sin embargo, algunos distritos escolares como el que estamos comentando ahora, decidieron mantener su política de mascarillas durante el resto del año escolar, aunque en el próximo año escolar las mascarillas serán opcionales, por lo que este problema en sí podría ser discutible. También nos pusimos en contacto con los CDC para que nos dieran su opinión al respecto, pero aún no hemos recibido su respuesta. En cualquier caso, si usted quiere leer más sobre los resultados del laboratorio sobre los diferentes patógenos que encontraron en las mascarillas de estos niños, va a encontrar el enlace en la descripción abajo de este video. Y abajo también está el botón para darle me gusta a nuestro programa y de esta manera cortar con la censura de YouTube. Porque cuando usted pone me gusta, lo que hace es forzar a que el algoritmo de YouTube comparta toda nuestra información con miles de personas más. Y así la verdad llega más lejos. Ahora pasemos a Colorado. Pues este fin de semana el gobernador de Colorado, el señor Jared Polis, que es demócrata, firmó varios proyectos de ley de control de armas, incluyendo uno que permite a las ciudades y municipios dentro de Colorado establecer sus propias regulaciones de armas. Ahora esto podría sonar como una victoria para la gente que defiende la segunda enmienda, pero no lo es. Porque la forma en que funcionó anteriormente fue que la ley del estado de Colorado prohibía a los gobiernos locales promulgar cualquier regulación relacionada con las armas. Sin embargo, con esta nueva ley, los diferentes municipios ahora pueden establecer sus propias leyes sobre armas de fuego. Sin embargo, y este es el gran pero, porque las regulaciones que establezcan no pueden ser más permisivas que las leyes del estado de Colorado. Lo que significa esencialmente es que los municipios locales solo pueden tener leyes de control de armas más estrictas que el propio estado. Bueno, esto es lo que dice parte del proyecto de ley. La ley permite a un gobierno local promulgar una ordenanza, reglamento u otra ley que regule o prohíba la venta, compra, transferencia o posesión de un arma de fuego, munición o componente o accesorio de arma de fuego que no sea menos restrictiva que las leyes estatales. Lo que significa, una vez más, es que los municipios locales solo tienen autoridad para hacer que sus leyes locales sobre armas sean más restrictivas y no menos. Bueno, ahora al firmar este nuevo proyecto de ley, aquí está parte de lo que el gobernador dijo en su declaración. En conjunto, estas medidas harán que nuestras comunidades sean más seguras, mantendrán las armas de fuego fuera de las manos de aquellos que se harían daño a sí mismos o a otros y conseguirán que los que están en crisis reciban la ayuda lo antes posible. Sin embargo, la Asociación Nacional del Rifle, que es el mayor grupo de defensa de los derechos de las armas en Estados Unidos, criticaron esta nueva ley, diciendo que generaría un confuso mosaico de leyes que son difíciles de conocer y obedecer y una expansión de los límites arbitrarios donde los ciudadanos respetuosos de la ley quedan indefensos. Sin embargo, parece que en Colorado esta nueva ley no será la última. Y digo esto porque en la ceremonia de la firma, el líder de la mayoría del Senado de Colorado, el demócrata Steven Fenberg, sugirió que hay más leyes de control de armas que pueden ser introducidas en un futuro próximo. Esto es lo que dijo. Estoy esperanzado porque paso a paso, ley por ley, aquí en Colorado estamos creando comunidades más seguras. Ahora, mientras Colorado toma medidas para dificultar la posesión de armas, pues Texas sigue un camino totalmente distinto. Resulta que hace solo cuatro días el gobernador de Texas firmó siete proyectos de ley que tienen como objetivo proteger los derechos de la segunda enmienda de los texanos. Entre esos proyectos de ley estaba el House Bill 1927, también conocido como legislación de porte constitucional. Bueno, la forma en que solía funcionar en Texas era que si alguien quería llevar una pistola, él o ella necesitaba una licencia emitida por el Estado y estaban obligados a someterse a la formación, a un examen de competencia y a una verificación de antecedentes. Sin embargo, ahora con esta nueva ley de portación constitucional, a partir de septiembre, los texanos respetuosos de la ley, mayores de 21 años, no tendrán que obtener una licencia para llevar un arma de fuego en público, ya sea oculta o abierta. El gobernador Abbott se refirió a la aportación constitucional como la mayor y mejor de todas. Bueno, ahora, mientras que los partidarios de la ley argumentan que va a restaurar los derechos de la segunda enmienda mediante la eliminación de las barreras inconstitucionales del gobierno para llevar un arma de fuego en público, pues los críticos dicen que podría dar lugar a un aumento de los accidentes de armas y también a la violencia. Bueno, supongo que el tiempo nos dirá cuál de estos dos escenarios realmente ocurrirá. Ahora, algunos de los otros proyectos que Greg Abbott firmó como ley fueron estos. House Bill 2622, también conocido como Sactory State Act, que prohíbe que los funcionarios del Estado hagan cumplir las regulaciones federales sobre armas de fuego, accesorios de armas de fuego o municiones que no están en línea con la ley del Estado de Texas. También está el proyecto de ley 1500 de la Cámara de Representantes, que clasifica los negocios de armas de fuego y municiones como esenciales. Esto significa que el gobierno no puede obligarlos a cerrar durante una emergencia o desastre, como por ejemplo la pandemia. Además, está el proyecto de ley 19 del Senado, que prohíbe al Estado de Texas contratar a empresas que discriminen a cualquier entidad o asociación de comercio de armas de fuego. Bueno, también está el proyecto de ley 20 del Senado, que permite a los texanos guardar sus armas y municiones dentro de sus habitaciones de hotel cuando ellos viajen. Además, está el proyecto de ley 957 de la Cámara de Representantes, que despenaliza la posesión, la fabricación, el transporte o la reparación de un silenciador de armas. Y por último, está el proyecto de ley 550 del Senado, que elimina el requisito de tener una funda para el hombro o para el cinturón, permitiendo esencialmente a los texanos llevar sus armas en cualquier tipo de funda que elijan. Ahora, en la firma de estos proyectos de ley, esto es lo que el gobernador Greg Abbott dijo. Los políticos, desde el nivel federal hasta el nivel local, han amenazado con quitarle las armas a los ciudadanos respetuosos de la ley, pero no dejaremos que eso suceda en Texas. Texas siempre será el líder en la defensa de la segunda enmienda, y es por eso que construimos una barrera alrededor de los derechos de las armas en esta sesión. Estas siete leyes protegerán a los derechos de los ciudadanos respetuosos de la ley y asegurarán que Texas siga siendo un bastión de la libertad. Ahora bien, todo esto llega mientras la situación en la frontera sur es cada vez peor. De hecho, el domingo, 14 personas fueron asesinadas en una cadena de tiroteos cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Bueno, estos tiroteos se produjeron en el lado mexicano de la frontera, justo enfrente de la ciudad texana de McAllen. Sin embargo, este tipo de violencia ha comenzado a extenderse a través de la frontera con muchos rancheros, diciendo que tienen miedo de los miembros armados de los cárteles que pasan por sus propiedades. Y bueno, y de esta manera, para combatir la situación en la frontera, el gobernador Greg Abbott, además de reforzar la segunda enmienda, está construyendo su propio muro fronterizo. De hecho, hace apenas seis días, el gobernador anunció su estrategia para construir el muro y autorizó 250 millones de dólares como pago inicial para iniciar el proceso. Dijo que los fondos se están sacando del presupuesto estatal y se utilizarán para contratar a un director del proyecto, como también a los contratistas para el muro fronterizo. Y en la conferencia de prensa en la que hizo este anuncio y firmó una carta de autorización en efecto, también firmó una carta dirigida a Joe Biden, en la que exige que la administración Biden devuelva cualquier terreno que haya sido tomado por el gobierno federal para construir el muro fronterizo, pero que aún no haya sido utilizado para ese propósito. Bueno, esto es lo que dice parte de la carta. El gobierno federal utilizó los poderes de expropiación para tomar la propiedad de los texanos con el fin de construir un muro fronterizo. Sin embargo, una vez que usted asumió el cargo, su administración dejó en claro que el gobierno federal no avanzará en la construcción del muro fronterizo en este momento. Entonces, si se devuelven las tierras, la carta afirma que las autoridades de Texas visitarán a los texanos cuyas tierras fueron tomadas por el gobierno federal para determinar si permitirán que el estado de Texas construya un muro en sus tierras. Ahora bien, en cuanto a la longitud de este muro o cuándo y dónde se instalará, bueno, esos planes aún no han sido anunciados. Sin embargo, parece que Texas recibirá la ayuda de Florida. Y eso es porque, en primer lugar, el gobernador Ron DeSantis autorizó que personal de aplicación de la ley de Florida sean enviados a Texas para ayudar a asegurar la frontera. Desde The Epoch Times nos pusimos en contacto con la oficina del gobernador y esto es lo que nos respondió el secretario de prensa de Ron DeSantis. Es innegable que la crisis fronteriza está fuera de control. Ayudar a nuestros compatriotas en su momento de necesidad es siempre lo correcto. Los gobernadores de otros estados han enviado en el pasado recursos a Florida para ayudar a responder a los desastres naturales. Con el gobierno federal incapaz o no dispuesto a hacer cumplir nuestras leyes y asegurar nuestra frontera, Florida está lista para dar un paso adelante y hacer nuestra parte. Asimismo, Wayne Ivey, que es un sheriff del condado de Florida, lo dijo así. Cuando el estado de Florida tiene una tormenta que desbasta una zona, los recursos de las fuerzas del orden de todo el país responden y acuden a nuestro rescate. Texas y Arizona, ustedes tienen una tormenta y venimos a ayudarles. Ahora, además de enviar recursos policiales, Florida también está enviando a su político republicano de más alto rango. Y es que el expresidente Trump, que ahora reside en Florida, aceptó ir a visitar la frontera entre México y Estados Unidos junto al gobernador Greg Abbott a finales de este mes. Al aceptar la invitación para visitar la frontera, esto es lo que dijo el expresidente Trump. La administración Biden heredó de mí la frontera más fuerte, segura y protegida de la historia de Estados Unidos. Y en pocas semanas la convirtieron en la peor crisis fronteriza de la historia de Estados Unidos. Es una zona de desastres sin precedentes. Pasamos de detener y expulsar a capturar y liberar. Pasamos de tener una seguridad fronteriza que era la envidia del mundo a una frontera sin ley que ahora se compadece en todo el mundo. Luego criticó aún más a la administración Biden por ceder el control de la frontera a los cárteles y a los coyotes. Y agregó esto. Lo que Biden y Harris han hecho y siguen haciendo en nuestra frontera es una grave y deliberada negligencia de sus funciones. Mi visita espero que haga brillar un foco en estos crímenes contra nuestra nación y mostrar a la increíble gente de ICE y la patrulla fronteriza que tiene nuestro apoyo hecho inquebrantable. Bueno, en The Epoch Times nos pusimos en contacto con la Casa Blanca para que nos comente sobre este hecho, pero aún no hemos recibido su respuesta. De todos modos, si usted quiere leer más sobre las nuevas leyes de armas en Texas, sobre el nuevo muro fronterizo o sobre el próximo viaje del expresidente Trump, pues todos esos enlaces están en la descripción debajo de este para que usted pueda comprobarlo. Y por último, esperamos ver su opinión sobre estos temas que compartimos hoy. Recuerde que para nosotros es muy importante y nos encanta leer sus comentarios sobre las noticias que traemos aquí. Pero si quiere compartir y quiere informarse de forma libre y abierta, pues suscríbase de forma gratuita a nuestra web The Epoch Times en español. De esta manera sabrá sobre las últimas noticias de lo que ocurre en el mundo, pero desde un medio independiente basado en un periodismo que sigue la verdad y la tradición y que además no sigue ninguna narrativa establecida. También puede seguir nuestros programas desde Youmaker, ya que es una plataforma segura donde estamos publicando todos nuestros episodios para que usted siga informándose sin sesgos y con la verdad. Y si quiere apoyar económicamente nuestro trabajo, puede hacerlo desde el enlace que encontrará abajo de este vídeo. Y recuerde, usted puede forzar a que el algoritmo de YouTube comparta todo nuestro periodismo honesto e independiente. ¿Cómo lo hace? Pues dando me gusta a nuestro programa. De este modo, toda la información imparcial que le compartimos a usted con todas las fuentes listas para consultar, que están todas debajo de este vídeo, llegará a miles de personas más. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Contником Good Jenna Bledalная Voz argued thats after the outbreak in Wuhan, the Wuhan Institute of Virology kept strangely quiet. Who is the real boss of the P-4 Laboratory? I believe they're developing them. I think they want to be the most advanced nation on Earth when it comes to biological weapons. We want the truth. It's time for the United States to defend itself. The real disease here is communism. What was the Chinese Communist Party trying to hide?